Ves y potas, seguimos caminando aquí en Jayaque. Mira, Jayaque con mi sobrina. Que no nos salió una cosa, pero nos salió la otra. Mi pobre sobrina anda despierta desde las 3 de la mañana, vamos. Unos palitos de foco no me quieras poner aquí. Ay, para así. A las 3 de la mañana me levanté a bañar. A las 3 hoy. ¿A qué hora estabas en Santa Teca? A las 5 y 18 para decirme al señor que no le iban a operar. Y nos dijeron a qué hora, a las 1. A las 1, casi a las 2 de la tarde. Casi a las 2 de la tarde. Dijeron que no, que ya no le iban a operar. Porque tenía gripe. Y bien grande le ponen las fotos ahí. Porque tenía gripe. Ay, sí, porque tenía gripe. Esta es la iglesia católica. Esta es la iglesia católica. Aquí es el parque de Hayaque, bichas. Hayaque. Miren qué bonito. Yo es mi primera vez por estos rumbos porque venimos a comer las mini pupusas. Miren. Bien tranquilo. Uno ya puede entrar, salir. Echarse bien este aire rico. Ver las montañas. Miren. Con los perritos que no puede faltar en ningún pueblo. Una escultura bien bonita. Ay, miren, pues. Este es un colegio, eh. Sí, centro escolar. Imagínense, ahí es un colegio, imagínense. Colegio, crees que es más que una escuela, bichas. Sí. Ajá, ¿verdad? Sí. Ajá. Miren. Qué bonito. Miren. Ajá. Ah, tienen ambulancia también, miren. Por si usted ya le está agarrando el patatucho, hija linda, miren. Ahí está la ambulancia, miren. Ahí está, miren. Todo, ay, porque esta es la clínica, quizás, va. Sí. Ajá. La alcaldía, creo que es esta. No sé si es la alcaldía. Esa es la alcaldía municipal. Ajá. Nosotros íramos a comprar una botella de agua. Ahí está mi cartera, aquí está mi cartera. Ajá. Nada, en las dos, nada hemos comprado. ¿Dónde das, mamá? Un dólar, ¿qué? ¿Un dólar, qué nada? Porque yo no me traje la misma. Aquí, en el zíper. Ajá. ¿Y la otra? Un dólar, ¿dónde? Ajá. Bueno, que vaya, mímico. Ajá. Ahí hay una botella de agua, ¿de qué? Aquí vamos a dar la vuelta. Ajá. Es que no hemos tomado. Y ella también está igual que yo. Dicho que no. Dicho que toma. Sí, te ponemos el galillo. Y una gota de agua, no, la hemos echado. De la preocupación. De la preocupación. Pero sí comimos y pote ya fui. Allí se le olvidó la chulita. Miren, miren. A veces a la youtubera se le va. Miren las motos que venden aquí. Y estas las venden. Sí. Casa comercial. Ajá. Venta. Ajá. Mira qué bonita. ¿En ventas? En ventas están. Estas boladas están en ventas. Miren, se llama cuadrimotos. Se llaman estas, vamos. Ajá. $1,500. $1,500. $1,500. $1,500. Mira, vamos allá venden volados. Ajá. 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 Aquí venden ropa americana. Blusas de a un dólar. Miren, bichas. Ay, qué bonita esta camisa. A ver. Aquí tenemos que irnos rectos nosotros. Yo creo que sí salimos ahí. Allá salimos por donde estamos. Sí. O no. Por donde nos vamos. No, mejor más para acá, va. Porque aquí, bichas. Oh, trabajada está perrísima. Aquí hay una escuela. Ajá. Esta es escuela, dicen. Escuela de educación. Allá que. Miren los muritos, bichas. Ajá. Sí, sí, pues te vamos a dar la vuelta mejor. Ah, sí, vos. ¿Qué dice? Palacio Municipal. Entonces la alcaldía, eh. ¿Verdad? En 2007. Mire, todo. Allá se ve, pero bien, este. ¿Cómo se llama? Nublado. Bien nubladito, miren. Vamos a ir a ver si ya están las pupusas, bichas. Los pueblos son bonitos. Yo quería vivir en un pueblo, bichas. Pero no se me ha dado la oportunidad todavía. Ajá. Oh, allá hay pasares. Ajá. Vamos aquí. Miren. Delicias, miren. Estos son pueblitos vivos, le llaman, bichas. Entonces ya Chiltiupán, Tepeque y Jicalapa, ya no. ¿Cómo no? Son pueblitos vivos. Sí, porque si usted va, miren. Vente, papá. No te la chupies. Ajá. Ajá. ¿Y todas las iglesias sí las han puesto? No, en algunas calles de los pueblos. Sí. Sí. No te la han terminado. Este es solamente para chicharrones. La libra es el dólar. Ah, miren. Yo te pego cuatro libras para hacer. Ajá. Para vender, yo lo vendo molito. Sí. Hay chicharrones para vender también. No, el chicharrón lo compro. Ajá. O a veces compro la carne y hago todo eso. Ajá. Son como restaurantes, miren. Todo esto, pero es un día de semana. Todo esto. El fin de semana, todo esto, papayito. Está lleno y está, pero bien bonito. Ajá. Mire, este es como un mirador. Y puede tomarse la foto ahí del recuerdo. Vaya, modelá, papá. Ajá. ¿Verdad? Ay, tan lindo. Venite. Mire. Es para que usted vea así para abajo. Mire. Ay, miren. Carro clásico, papá. Carro clásico. Mire la cucarachita, bien bonita. Ajá. Ajá. Ahí están los palos de cerezo. Lástima que ahora no están floreando, pero ya van a florear. Ahorita nosotros vamos a bajar allí. Vamos a bajar allí. Y creo que ahí recto nos vamos. ¿Verdad? Sí. Otra vez a meternos. Vamos, wepicha. Ajá. Hasta Don Pollo. Ay, miren. Ay, pobrecito. ¿Quién puede creer? Vaya, bicha, hasta Don Pollo hay aquí. Miren, ¿quién puede creer? Miren, estos pueblitos tenemos estas ricuras, miren. Ahí está el menú completo. Miren, para que vean. Es el Don Pollo que no puede faltar en los pueblitos, mamita linda. Para que vean. Ajá. Si nosotros aquí estamos bien civilizados. Esa cantina. ¿Qué será allí? Como cerrajería. Miren qué linda. Es que vivir en un pueblo. No, sí, venite, mamá. ¿Estás seguro? Ajá. Uy. Jesús. Jesús, amor. Miren, eso es chulo. Y él ha jodido el portón. Ay, en aquella calle vamos a cruzar a nosotros. Sí, en esa. Ajá. Es que son bien pintorescos los pueblos. Solo chilepujos. Ajá. Espera. Miren, pues, qué bonitas las casas, ¿no? Y son pueblos, bicha. Miren qué bonitas de todo. Ay, miren. Sí, aquí es. Allá está Don Armando. Ya nos iba a ir a buscar, quizás. Allá está el Don Operado. Allá está el Don Operado, miren. Sí, el Don Operado allá. Ay, viene el doctor ya con el cuchillo, mi hijo. Ahorita me van a meter, dijo padre. Y sale la chulita. La perruca me había bajado. ¿Ah? La perruca me había bajado. Sí. ¿Ya lo sirvieron? ¿Todavía no? Sí, como miras, que el mirador allá sí lo bajaría. Sí, hombre, lástima que no se ve bien, vamos. Tía, miren, aquí hay unas pinturas cabalas, así como esa puestecita, miren. Ajá. Esto es un pueblito bien bonito, Chicotas. Bien bonito, miren. Miren. No, espérate que eso fue. Miren, miren qué bonito es. Son pinturas, miren. Es lo que a mí me gusta de los pueblos que hay, de todo, miren. Es que son bien bonitos, miren. Casas más hermosas. Miren, este es otro instituto nacional, miren. Este es otro, miren. Escuelas donde quieras, mamá. Miren. El carro de mi hermano. Con peluca lo anda allá. Miren. Él las acomoda donde sea. Pupuzas, amor. Y aquí están las ricas y deliciosas. Mini capuzas. Llegamos a la ricura. Aquí ya está sacando las órdenes, miren. Y esta es, son de arroz, ¿verdad? Sí, todas de arroz. Miren esta chulada de mujer emprendedora. Estamos en Jayaque. Miren. En el mero pueblecito. Novedad. Dice comida, novedades. Jayaque. Rico, rico, mami. Miren. Miren esa chulada. Miren. Qué bonita. Ahí hay de queso con loroco, de ayote, de frijol con queso. ¿De ajo? De ajo. No, si le tenemos una variedad, mamayita. Aquí al escoger todo lo que quiera, corazón. Miren. Qué ricura. Miren. Llevan suficiente amorazo, sazonazo y póngale ritmo. Rico, rico. Miren. Miren.